¿Qué le pareció el chile picosito que estaba ahí? Ok, 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 les quiero pedir, les quiero pedir, esa mesa ya está entera prendida, no, parece que los tequiles se agotaron rápido, así se lo llenaron los pasos. Ok, el amigo Bertín, quiero por favor presentárselo a todos ustedes, al amigo Juan Melo también, quiero presentarle porque el señor es el manager encargado de darle trabajo al señor José Aguirre. Bertín, muchas gracias por darle trabajo a José Aguirre, yo le voy a pasar también mi aplicación porque el mío ya no me está gustando. Un aplauso para Bertín, por favor, un aplauso para Bertín, porque aquí tenemos gente adorable y una familia también muy linda. Muchas felicidades y esperamos Bertín de corazón, molésteme todo lo que quiera esta noche para tratar de que pases un muy buen momento. Si eres más calificita, más cena, estamos listos para atender. Felicidades, que lo pases muy bonito y si deseas un shock, yo mismo se lo traigo a mi amigo Bertín. Y así vamos avanzando, aquí hay un señor que yo no sé de dónde salió.